En la primaria tenía un compañero que era muy listo Un día de la nada llegó a la escuela diciendo Amigos, se va a acabar el mundo, se va a acabar el mundo Absolutamente nadie le creyó Él se enojó porque era muy enojón Y nos dijo Como sí que se iba a acabar el mundo, ya nada me importa Agarró un bote de yogur, lo abrió Y se lo echó a mi maestra en su cara Todo el salón así Oh my god La maestra se enojó mucho y lo llevó a la dirección Pero cuando volvió, el salón era un caos Los niños ya empezaban a creer en su teoría Porque pues había hecho lo del yogur A la hora del recreo nos fuimos con él y nos contó El mundo se va a acabar porque viene un eclipse solar Explotará el sol y va a caerle a la tierra mucho fuego Es que tontería, ¿no? Absolutamente todos le creímos Recuerden que éramos niños Ya no entrábamos a las clases Nos podíamos a jugar fútbol Rompimos las ventanas de la escuela Los baños Ni siquiera los maestros nos podían controlar Porque no nos importaba nada Las niñas adivinen qué hacían Absolutamente nada Se quedaron a llorar Tanto fue el caos que cancelaron clases La semana siguiente volvimos a clases Y después de que nos acabara el mundo Y la directora dijo Voy a descubrir quiénes destruyeron la escuela Y ocasionaron todo esto Las niñas, que como les conté No hicieron prácticamente nada Bueno, la mayoría hubo unas que sí Dijeron Mateo Sí, el niño que inició todo Y Ale Pero quienes les dijeron a todos que se iba a acabar el mundo Y a la siguiente semana yo ya no era parte de la escuela Lo peor La que Mateo sí Porque me echó toda la culpa a mí Sí, me expulsaron de la escuela Y es que amigos El mundo no se va a acabar A menos que sigamos contaminando y haciendo tantas cosas feas por él Bueno, no se va a acabar el mundo Nos vamos a extinguir nosotros ¡Suscríbete al canal!